y como la esencia de lo que yo soy dentro de ti que yo soy el que soy usted no va a ser caminando como diciendo se me apareció Dios y ahora vas a caminar como diciendo se me metió Dios por dentro para remanecer 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 desde que yo llegué aquí ya estoy viendo los aires un espíritu de expresión la gente que se toma se levanta la gente que alegra que los miedos de la distancia se lo despierta y vive como perfecta y no se me haría los ríos de lágrima Dios no va a cambiar por revelación del reino del cielo de la desamblea y le dejé a gloria Dios que el rosa en el milagro y Dios va a levantar todos los días los días Dios va a traer el ambramiento de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte izquierda, en este extremo aquí, una incomodidad, una molestia. Y desde ya el poder de Dios ya le está sacando el dolor a mi hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 un llamado de Dios un llamado de Dios aleluya un llamado de Dios oh gloria, gloria, gloria gloria, gloria es increíble un poquito bajito por favor es increíble que los llamados de Dios mucha gente lo quiere, muchas personas lo desean y lo anhelan pero no todos están dispuestos a pagar el precio que cuesta dicho llamado que cuesta dicha responsabilidad y dicho cargo por eso es que a veces cuando veo los llamados de parte de Dios aconsejo y le hablo a la gente no es bueno que usted critique y hable mal del que es llamado de Dios del que está ejerciendo el cargo en Dios porque es muy fácil ver la jugada desde afuera pero es muy difícil verla desde adentro y por qué razón yo hablo de esto hablo de esto porque todos hablamos de un Moisés que abrió un mal rojo que vio columnas de nube y columnas de fuego un hombre que de repente golpeó la peña y la peña brotó agua un hombre que golpeó el Jordán y de repente el Jordán se convirtió en sangre y hablamos de un hombre que mostró señales y maravillas en sus tiempos en los tiempos de Egipto en los tiempos de cautiverio y también en los tiempos del desierto y decimos yo quiero ver como Moisés la gloria de Dios y yo quiero verme cara a cara como Moisés pero la pregunta es cuántos están dispuestos a pagar el precio que le tocó a Moisés pagar y cómo sabemos cuál fue el precio que le tocó pagar lo primero que debemos visualizar es que justamente en el tiempo que Moisés ha de nacer se mandó un edicto y se dice mira maten eliminen a todos los niños a todos los varones nacidos de las hebreas matenlos pero lo que no sabía el faraón alabado sea el señor era que dentro de todos esos niños venía un propósito que estaba tinto de decir no cualquiera quiere nacer en tiempos de persecución no cualquiera quiere hablar la verdad en tiempos que todos que se dicen mentiras no cualquiera amados el señor está dispuesto a denunciarlo a todos ser diferente a todos con tal de agradar con la gloria de Dios alguien diga gloria a Dios aquí santo alabanza para los pobres aleluya ve por qué es lo que tengo problema que somos muy buenos cantando cuando se está aquí arriba y canta y canta y canta y todo el mundo canta y canta y ni siquiera canta es mentira a veces el pobre que está cantando aquí se está rompiendo la garganta solo porque el pueblo está como los mismos haciendo mímica con la boca y realmente no están cantando nada y todo lo que no sabe es que a veces usted hace que esos pobres muchachos que están ahí que vienen aquí ensayan que se preparan se vayan depresivos para casa caramba también te lo hice y no pasa y no pasa nada y por qué porque usted está vamos a ver que trae este predicador a ver si es verdad que Dios lo usa y usted está alante 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 aleluya mi alma te adora papá adora al señor Jesús gloria a Dios entonces no es fácil levantarse cuando muchos no quieren levantarse porque me he dado cuenta que hoy en día los llamados son extraños porque son extraños porque todo el mundo quiere el llamado de forma sencilla de forma fácil pero no queremos pagar el sacrificio el precio de lo que cuesta este ministerio imagínese usted un tiempo que Dios lo marca con un diseño profético tú serás el libertador del pueblo que yo amé escogí señalé para mí pero de repente al tipo lo primero que hace antes de que nazca es que forman un boicón un plan para matarlo segundo segundo el tipo en su rebeldía y desobediencia comete un error mata a un egipcio tiene que salir corriendo tercero luego que mata al egipcio sale corriendo un tipo que es llamado para dirigir multitudes está guiando ovejas te das cuenta que no porque tú hayas nacido en una familia pobre no quiere decir que Dios no te puede levantar te das cuenta que no porque tus padres no te hayan dado el amor que tú anhelabas de ellos no quiere decir que Dios no te ama ay señor por favor tráelos de nuevo que se fueron te das cuenta que no porque la novia te defraudó te fue al infierno te dejó e hirió tu corazón no quiere decir que todo acabó ahí gloria a Dios te das cuenta que no porque en tu matrimonio la cosa no está yendo bien y hay que hacer y hay un problema y no quiere decir que no se va a acabar y que no no termine de pensar en el desierto y que no pero en el sueño de la muerte que no en el río se va a acabar y que no en el cielo yo quisiera yo quisiera que alguien me muestre un llamado que le pasó echándose aire en el palacio y que no le tocó pasar por el desierto yo quisiera que alguien me muestre un llamado que nadie le persiguió yo quisiera que alguien me muestre a un llamado que nadie lo buscó yo quisiera que alguien me muestre a un llamado que buscó una cárcel pero es posible que tu cárcel sea una guerra es posible que tu cárcel sea el problema que tiene el diario es posible que tu cárcel sea el problema que tiene ser el fin que tu cárcel sea el ritmo se está a punto de llevar porque hay un palacio de gloria alabanza al Cordero Santo dígale a él que está a su lado los llamados duelen vamos a dígale los llamados duelen los llamados duelen yo quiero acostumbrarme a predicar con este asunto pero creo que los termólogos se equivocan de pacientes a su nombre dígale a él que está a su lado los llamados duelen los llamados duelen imagínense a Moisés Moisés era del pueblo de Israel pero no estaba acostumbrado a lo que haciéndolo del pueblo de Israel porque Moisés nunca maturó ovejas Moisés se agarró espada Moisés se entrenó Moisés se capacitó Moisés se estudió Moisés vivía como príncipe en el palacio del rey pero nunca pastor Dios no deja o sea que es lo que te estoy diciendo que es posible que tú hayas nacido o estés en tu mejor posición es posible que tengas el mejor empleo que tú hayas podido tenerlo tengas todo y de repente Dios te cambia los pasos te cambia los programas te cambia los papeles te cambia el asunto que de repente no encuentras más cómodos oye yo a mí yo quito childe trabajo Knights y por qué por qué porque te quiero para otra cosa y quizás vale por ti estoy llamando no te gusta y quizás vale por ti en mi co porque por ti en tu mujer lo haré que desperate business en el decir tu comentarios te algué no 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 el nesa imposible me que plse y pegue mi incapacidad y usted el piloto me quiero y haz por ti en tuoso que Dios me puso nen Voy a hablar esto con mi esposa Ella y yo sabemos Lo que es estar en una academia de militares Que a veces uno no entendía Cuando el pastor Todo era con uno Pero cuando uno brinca y salta y todo era ¡Manuel! 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 Pero mira, jovenito allá Es contigo, Manuel ¡Manuel! ¡Pisón falso! ¡Manuel! Estaba en castigo, sentado Pero solo fue un Solo fue un pisón Porque a mí Aquel ha hecho cosas peores Y solo es Manuel ¿Sabes qué no te pasa con Manuel? Que Manuel es el del llamado No es Juan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te estás preguntando ¿Por qué será que solamente la familia A ti es que te va mal? Te estás preguntando ¿Por qué será que solamente la familia A ti es que se te caen todos palitos A ti es que se te caen todos palitos Es que tú eres el del llamado Por la familia Es que tú eras el llamado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira, 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 mira Yo tengo un hermano drogadicta Y nunca he escuchado que el diablo quiso matarlo cuando era chiquito Yo tengo una hermana prostituta Y nunca escuché que esa muchacha Pasó hambre Porque se crió en casa desde cachones Tengo otro hermano Por ahí Que está entre los aguas Ni es ni no es Y ese yo nunca escuché nada malo de ese Pero pregúntame a mis hermanos ¿Quién era Manuel? Ah, no, cuando nació Se empanchó Que casi se muere O llevaron a un curandero Y el curandero que iba a cenar Lo mandó para un hospital Y en el hospital tampoco Es que no llevó Llevó Decía Se puso morado Se va a morir Ese no vive Y yo dije Pero A mí ¿Y por qué? A mí San Silvia Te voy a preguntar una cosa De tus hijos ¿A cuál fue el único que botaste de la casa Porque no te quiso dar para alcohol? A Manuel ¿Y por qué? A mí Es que a quien Dios quería Traer en el 2021 A Bolivia No eran mis hermanos Era a Manuel Gloria a Dios Menor ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Te estoy diciendo Que dejes la pereza Que dejes el cansancio Que dejes la melancolía Que dejes la tristeza Y que te pones de pie No viene el proceso de hoy Si no viene la gloria De mi alma Que Dios quiere preparar Para mí Que Dios quiere preparar Tu hijo De mi familia Para tu casa Que pierdas la palabra Como de Dios aquí Y así en mano Ata De príncipe A pastor de oveja Pastor, voy a hablar con usted Cuando usted comió ser pastorado ¿Tenía negocios? ¿Tenía algún trabajo estable Antes del pastorado? ¿Tenía? Tenía trabajo Yo recuerdo Cuando Dios me llamó al ministerio evangelístico Yo tenía negocios Y Dios me dice, deja los negocios y te queda tiempo completo Y yo, ¿qué? Ahí se pasa el trabajo Mírame, mírame Haga un trato Entre veces yo te dedico Y si, mira, vamos Voy a hacer una vez, Manuel Deja el negocio que te queda a tiempo completo Señor, pero mira a mis empleados Ellos de qué van a comer Ellos dependen de mí Ay, puse a mi hijito alante Es que mi hijito Es que mi esposo Hello Señor, es que tú sabes que mi esposa Hello El Señor Como siempre lo voy a decir dominicanamente hablando No come con sentimientos Al Señor no le importa tu sentimentalismo Dios te guía con propósito Amén Que te va a doler Sí, te va a doler Que vas a llorar Sí, vas a llorar Que en el desierto, en el camino Vas a querer tirarlo todo Te vas arrastrando en el piso Y vas a querer golpearte a mí mismo Sí, lo vas a querer Pero si hay algo que yo te tengo seguro Es que vas a llegar a tu cuerpo seguro Y de qué vas a llevar La casa de tu gloria Y de qué vas a llevar La casa de la misión No tome, no tome, no tome, no tome De la casa de mi Porque no te voy a decirlo Desde que yo llegué a tu Y estoy viendo en el aire Mi espíritu de expresión La gente que se nos devolve La gente que se nos declara Que los miedos que se nos deciden No viene como confronta Y no se le puede Los días de la fría Dios no va a cambiar por revelación del reino, del cielo, de la persona, de la persona. ¡Que te diga gloria a Dios! Como ese es en Colombia, no me vengo con el cuento chimbo. No hay ministerio de la mancha. Hay un pastor que... ¡Eso no tiene que ver! Porque yo puedo ser libre por usted seguir atado. ¡Gloria a Dios! Y hoy Dios quiere usarme para que usted sea libre y libre y libre de la mujer de Cristo. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y Monsens. En el desierto. me imagino quejándose Manuel ¿por qué tú dices que se estaba quejando? quiero saber ¿quién es ese o esa? que en un momento de su desierto no se ha preguntado pero venga acá Señor ¿será verdad que tú me llamaste o yo me puse? yo quiero que alguien me diga si en algún momento no ha sentido ganas de renunciar a todo y soltarlo todo y volver a la vida pasada que se levante un mentiroso y lo diga para reprenderlo en el nombre de Jesús me imagino a Moisés ya no quiero más esto y dice la Biblia en Hechos 2 3 verso 2 y en la carta de Jehová se le aparece a Moisés y me llama la atención que con lo primero que se me manifiesta a Moisés es con fuego día conmigo fuego fuego ahora dame fuego fuego ¿por qué como fuego? porque lo primero que Dios tiene que hacer antes de demostrarte su gloria es purificarte oh oh Halleluya y lo primero que Dios tiene que hacer donde demostrarte su gloria es pasarte sentir el calor del fuego Definitely calmar las cosas viejas mando en hermosa fuego big Me atrevo a creer algo, me atrevo a creer que cuando Dios le da la sabiduría a los artesanos, se lo da o le da esta revelación del paisaje de Moisés en el libro de Mateo. ¿Cómo así, Manuel? Es que dijo, un catador de vinos no se echa vino nuevo en odre viejo. La pregunta es, ¿por qué no se echa vino nuevo en odre viejo? No es simple y sencillamente porque se rompe, no. Es porque el odre viejo está amañado. ¿Cómo así, Manuel? Dios no puede darte una unción de naciones cuando tú tienes una mente tradicional de Bolivia. No, no, para que no se ofendan los guajos, porque cuando yo me parecen unos resentidos, déjame decirlo a los dominicanos. Dios no me va a dar una unción de naciones cuando tengo una mente tradicional dominicana. que no, Dios tiene que darme un entendimiento del espíritu que se transforme, un espíritu transformado por medio de mi renovación del entendimiento. croco si no, Manuel, que en dominicano que no diga una torre, un estuco, un movimiento, un movimiento... porque hay gente que habla de la moto del Dios pero no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo entonces Dios le va a depositar la vida nueva y no desnudemos de doble de doble de doble de transformarnos de doble de cambiarnos y nadie quiere que decir gloria a Dios de Cristo ¿Cómo te cree? ¿Cómo cree usted que Dios le va a dar a usted señor, señora, caballero liderazgo a un soberbio desobediente no va a dirigir va a maltratar ¿Cómo así, Manuel? Voy a hacer un ejemplo a mí me dijo una una señora por ahí que tiene liderazgo a mí no me soporta todo el mundo los que se me acercan a mí no aguantan ni dos días porque es que yo tengo un carácter me dije mamita te tengo una noticia estás equivocada tú no tienes un carácter único que tú dices ¿sabes qué es lo que tú tienes? soberbia no a mí me instruyeron muy bien fíjense que no cuando a ti te instruyen tú no maltratas educas gloria a Dios cuando a ti te instruyen tú no matas disciplinas la disciplina causa dolor pero me fortalece gloria a Dios gloria entonces no puedo depositar vino nuevo en una vasija amañada si el pastor cree que a mí me va a venir con a mí no yo soy bastante grande por eso no calificas gloria a Dios aquí los grandes no califican aquí califican los niños a ver a quién agarro venga acá papá venga acá venga sí venga acá no me vayas chicotear los niños son los que califican porque te dije que hiciera la pose y no la hiciste ven 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 conmigo ven acá ven y piensa el castigo no calificas los niños pastor entiendo que fallé perdóneme está bien a mi hijo eso es lo que yo esperaba me estás entendiendo si no aprendes a escuchar aquí abajo aquí en tuve lo más posible que tú me dices que tú tú te empiezas arriba y no lo ve gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios yo quiero yo quiero yo quiero Cristo Jesús porque oye lo que me dijo este fresco ah bueno mi país fresco es alguien atrevido ahora recién venme a revelar que fresco aquí es otra cosa no sabía eso en dominicano es alguien atrevido ministro deme ese espíritu de brujería yo que qué es que yo nunca había visto a alguien llamando gente por su nombre si nadie decírselo yo no creo que está alguien revelar la vida de alguien si nadie decírselo digo pero muchachos se está volviendo loco pero eso quiere aprender contigo igual que quiere aprender conmigo lo mide así lo primero es que quítate ese alto iris de la cabeza que tú quieras porque tenía 300 mil colores en la cabeza uno morado rojo azul era un desastre total esa cabeza que tuve ahí era un desorden total le dije así tú quieras yo y me usaba la melena de de Ricky Martin y los pantaloncitos que cuando caminaba eso era yo le dije pareces mariposa tú quieras tú quieras te me quita eso quítateme eso quítateme eso pero es que yo cuando me veo tú no te ves hasta que no se te meta Dios por dentro hasta que la palabra no se te meta por dentro cuando ya se te meta por dentro vas a ver que lo que parece es un rockero un satánico un asunto raro pero no Dios se lo digo una sola vez vino haciéndome una pantalla hacía una cosa por allá y creía que iba a venir donde me iba a engañarme va a visitarme un día yo estoy orando me dice el señor viene Herber para acá verte hizo esto y esto pero él te va a decir que hizo esto y aquello digo ah está bien cuando llega y entra Manuel mira que pasó esto que hice esto que aquello y el otro y yo me quedo me dice tú no me crees le digo pero hijo del diablo como te voy a creer cuando tú quieres mentir al Espíritu Santo me dice pero como tú sabes eso le dije recuerdo a ti que yo no soy enganchado al ministerio recuérdate que yo fui llamado y yo conozco la voz de mi padre y algo que tiene la evidencia de tú conocer la voz de tu padre es que las cosas antes que pasen se te revienen oh my God oh my God oh my God alguien tiene que alabar a Dios santo mi alma te alaba entonces y es primero que Dios le habla a Moisés que Dios tomó la primera señal que Dios le muestra a Moisés es una salsa rienda lo más extraño es esto la segunda señal Dios llama a Moisés a la salsa rienda porque la llama número uno porque él sabía que Moisés se iba a acercar a él porque él es extraño ver una salsa correr y no consumirse era normal en el desierto y era la salsa rienda que se consumía esto corría pero no se consumía ¿sabe cuál la segunda señal que Dios le habla le dice quítate gloria a Dios quítate no están aquí lo voy a repetir quítate pero que se quita ¿qué? repite usted quítate entonces los llamados raros que hoy en día te me tienen sorprendido son llamados que no se le ha quitado nada los llamados raros son llamados que supuestamente Dios los llamó así como son y tienen que quedarse como son si verdaderamente Dios me ama él sabe que eso es lo que a mí me gusta a Dios no le importa lo que a ti te guste a Dios le interesa lo que él tiene que cumplir contigo en esta tierra adiós gloria a Dios ay gloria ay gloria ay gloria a usted cree que yo estoy aquí cohibiéndome del mundo rechazando las pofetas del mundo porque a mí me gustan no papito ay me ve que somos gente del espíritu a mí nada del mundo me dio la atención mentira mentirosa y mientras vete en esta carne a una cascadita que todos los días se le vamos a ofrecer a un espíritu sobre otro espíritu que le va a decir yo lo siento más de negro que él no me dejes a disfrazar que Dios me reveló que lo que está en el mundo que lo que está en el mundo gloria a Dios aleluya entonces la evidencia de un llamado de parte de Dios lo primero es que te quita pero vamos a ver que es lo que me van a quitar tú crees que aquí en la iglesia no sabe todo el mundo quién es orgulloso quién es un mal creado quién es un desobediente quién es un impío escondida tú crees que no lo saben si Jesús dijo somos carta leída entonces no me digas a mí que te encontraste con Dios pero todavía no dejas el resentimiento Manuel como así cuando yo me convertí al principio cuando la pastora me decía deja esto o deja aquello mi pastora que me me educó me doctrinó me disipuló deja esto o deja aquello yo miraba esa pastora ahí pobrecita la de la rebeldía todo a mí todo a mí mira eso está mal o sea yo si está bien esta bendita religiosa y sabe que me hacía enemigo indirecto como son esos hijo de usted bendiga amén que me bendiga pastor pues si usted tiene los o tres así por ahí no lo diga hijita que te pasa que no viene la iglesia no es que tengo muchas cosas el trabajo como decimos dominicanas cuento todo eso es cuento no viene porque estás resentida hermano ¿por qué tú no vas a la iglesia? es que yo tengo un llamado y tengo un ministerio y el pastor me lo quiere frenar el diácono me lo quiere frenar el líder me lo quiere frenar hermanito ¿y qué le pasa? porque ya usted como que no es el mismo no es que la gente aquí no cree en uno me hacen la guerra me quieren detener no mentira ese señal de que tú no tienes llamado ¿y por qué? porque lo primero que va a hacer el llamado es quitarte ¿quitarte qué? sentimientos ¿quitarte qué? orgullo ¿quitarte qué? prepotencia el que tiene llamado lo dice y se dice que eres nuevo porque el que no son por él sabe que el que sublime Dios lo sabe el que merece la gloria él sabe el que merece Dios lo recompensa santo Dios Moisés quítame la sandalia de tus pies pero ¿y qué tiene que ver sandalia con la presencia de Dios? y es más el lugar donde Moisés iba a pisar era caliente ¿cómo no se quemó? mire Moisés era uno de los pibos que tenía el peor carácter antes del encuentro con Dios Manuel eso es mentira la Biblia dice que no había hombre más más manso que Moisés cuando se encontró con Dios santo pero antes de Dios Moisés era un sanguinario eso es eso eso es eso Manuel toma tu mano vuestra vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos ¿y qué hizo? lo mató ¿sabes qué? carácter si tú no eres capaz de aceptar la palabra de corrección que Dios te da todavía no has muerto al carácter gloria a Dios gloria a Dios mi alma te alaba aleluya Moisés ¿por qué acertes? voy a abrir otro paréntesis aquí Moisés ven aquí señor ¿qué pasó? ¿a quién le voy a profetizar? a ti mismo voy a abrir el bosquero ¿a quién le voy a profetizar? a ti mismo ¿qué me profetizo? depende primero corrígete a ti mismo I'm so sorry voy a decir en inglés Dios te llena pero a mí ¿cuándo te va a hablar para que tú cambies? antes de Dios mandarte a profetizar a la otra primero que va a morir a ti y dice mira cambia esto cambia aquello muere de aquí muere de aquí ¡cuándo te va a hablar! wow un desobediente no le voy a decir a otro que sea obediente quien manda a merecer es el que obedece aleluya 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 esta es la segunda manifestación que Dios va a hacer que es quitarte la tercera manifestación de Dios es que se te va a revelar como lo que Él es ¿sabe qué me dijo? yo soy el que soy yo soy el que soy pregúntese algo analice escudriñe la palabra la palabra no se lee le voy a dar un dato a usted usted por mucho tiempo ha estado equivocado ¿por qué? lo han mandado a leer la Biblia la Biblia no es para leerla la Biblia se hizo para escudriñarla amén amén oh gloria oh gloria oh gloria ¿sabe por qué usted muchas veces desconoce la palabra? porque la lee hay gente que ya le digo mira la Biblia enseña esto wow tantas veces que yo la he leído y yo no sabía porque la leíste la Biblia no se lee la Biblia se escudriña cuando la escudriña sacas la esencia y la revelación oculta dentro de ella amén aleluya entonces ¿por qué Moisés? ¿por qué Dios le dice a Moisés? yo soy el que soy ¿quién le diré que se me reveló? yo soy ¿por qué? porque Moisés en Egipto tenía un nombre yo soy Moisés y ahora le dijo hoy se muere yo soy Moisés y vive yo soy el que soy gloria a Dios lo primero que Dios va a hacer para manifestarse en tu vida es matar el yo que tú tienes para que viva Cristo Jesús y que no se diga loco del pueblo y ya no vivo yo ¡vive Cristo! ¡vive Cristo! Manuel ¿por qué tú dices esto? Dios está a punto de manifestar una gloria sobrenatural pero si la manifiesta en hogres viejos se daña el asunto ¿por qué? los hogres viejos se roban la gloria y les cae la paz ¡wow! ¡santo Dios! los hogres nuevos reciben las flores y le siguen dando Dios se le siguen dando bien y es que va a usar el milagro pero Dios para el cambio como Dios gloria a Dios Dios va a traer el abrimiento de Dios gloria a Dios Dios va a restaurar tu familia contigo gloria a Dios ¡santo mi alma te alaba! yo no debería de estar aquí en este bendito desierto yo debería ser un príncipe ¡ah! se muere el yo ahora vive yo soy el que soy gloria a Dios ¿qué quiere decir eso? que si yo soy el que soy dijo que vuelvas a Egipto y vuelvas y te metas en el desierto tú solamente obedeces porque tú no eres Él es ¡ay! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! voy a ir un poco a otro punto él le dice a ustedes a los gobernar y a los diálogos antiguos antes de tú y salga como yo me les revelé como que va el Dios omnipotente pero a ti te me revelo como la esencia de lo que yo soy dentro de ti ¡eh! yo soy el que soy o sea el otro final se me va a hacer caminar como diciendo se me apareció Dios vas a caminar como yourself yo soy if you have a golet no, no, no no, ¡no, no, no! si no, 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 no no, no, no sino que no si no, 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 no no, no, no weight No sé para quién va esto Cuando lo vean la intimidad Yo odio por fe Yo no dependo de un trabajo secular Para sustentar mi casa En estos días Llegó el mes de la renta Se acabó todo en las despensas No había para comer Para que usted me entienda La cuenta de banco estaba en cero Y sigue en cero Pero la vamos a elevar Ay, no lo creo Yo sí lo creo Y sabe qué El bebé no tenía pañal Se le acabó la leche Se le acabó la compota Cuando fui así Sentando en una silla Se me están saliendo las lágrimas de impotencia Y de repente escuche esta palabra dentro de mí Yo soy El que soy Amén Yo soy Y yo allí Y dije Amor Levántate y prepara todo ¿Qué pasó? Yo soy el que soy Viene del camino ¿Cómo es insiniente el camino? Vamos a dar gracias Y nos arrodillamos El fútbol Y nos arrodillamos Cuando nos arrodillamos El que nos sabe Le daba un doctor Que se hizo bien Aquí en Bolivia Le dice Mi víctor ¿Dónde está usted? Le digo ¿Dónde está usted? ¿Cómo está? Le digo Bendecido Prosperado Y en victoria El que sabe Que estoy llamando Que Dios No plenocea No pide miseria No está dando lástima No está y revela Al Dios Que le sirve Le diga Yo estoy bendecido Estoy preparado Y estoy en victoria Le digo Espérame Que vuelva a tu casa Y dame la gloria a Dios Y tú me dame esta hora A Dios de Dios ¿Sabes qué pasó mi hermano? ¡Sóla! ¿Sabes qué pasó? Llegó el tiempo ¡Caros! ¡Me estoy hablando! Llegó el tiempo Toca la puerta Cuando le abro Veo que tiene un bando de bolsas Y digo ¿Qué? ¿Y qué fue? ¿Qué es todo esto? Es que yo estaba en mi casa Recostado en mi cama Y escuché algo dentro de mi corazón Que me dijo Muévete y hazte una compra A Manuel Heredia Y no solamente eso Vea y ayúdale Con la renta de la casa Y él dice Yo no sé por qué Pero yo sentí eso Y yo dije Yo sí sé por qué Yo soy Yo no sé si bien Me estoy preparando aquí Para ver Yo soy Ayer Yo estoy Dijo Para ver Yo soy Para ver Yo soy Para ver Para ver Yo soy Para ver Yo soy Para ver Yo soy Gloria a Dios Entonces Él le dijo Yo soy ¿Que yo soy qué? Yo soy el que va a pelear por ti Cuando el diablo se te levante No te preocupes Por tu papaya Ay no 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 se me acuerdo Se me acuerdo Yo soy ¿Qué? Yo soy el que va a poner tus pernos Solamente obedece Y sigue creyendo Y haciendo lo que Dios te dijo Que haga si hubiera sido el dominicano el acento brincado de todo el mundo si hubiera sido el repúblico dominicano los ricos se pusieran en el cielo se hubiera sido preparada si hubiera sido preparada gloria a Dios yo soy el que va a sanar a ese familiar que tú vienes entrando del hospital yo soy el que le va a abrir ¡Que siempre estés en el mujer que tú quieres! ¡Yo soy él! ¡Yo soy el que va a arreglar el matrimonio del diablo! ¡Yo soy! ¡Amor, pero Dios mío! ¿Dónde está decente aquí que no era mi Dios? ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Yo quiero desatar, pero la gente como que no quiere aquí. ¡Quieren que le profetice! ¡Besaste, profeta! ¡Quieren que le dé la palabra! ¡Amén! ¡Yo soy! ¡Yo soy quien! ¡Yo soy el que va a cambiar tus debilidades por fortaleza! ¡Déjame la excusa de la gente que no te voy a seguir, que no te voy a seguir! ¡Dice el Señor! ¡Yo soy el que te cambia las debilidades en fortaleza! ¡Yo soy el que te hace un rey entrega! ¡Yo soy el que te hace un rey entrega! ¡Yo soy el que te enseño! ¡Yo soy el que te cambia las debilidades en fortaleza! ¡Yo soy el que te keywords sí! ¡Yo soy el que te hace un rey entrega! ¡Yo soy el que te hace un rey entrega! Moisés me imagino a Moisés señor o no me lo imagino Moisés habló con el señor ¿con qué iré? ¿con qué iré? y me presentaré del acto de faramón mírame ¿qué te miro Moisés? lleno de polvo quemado del sol lleno de oveja pura ¿con qué me voy a presentar? Moisés ¿qué tienes en tu mano? Navara di conmigo primera señal primera señal Dios no necesita tus recursos para almorarse Dios te va a utilizar por lo poco que él puso en tu mano porque lo poco en tu mano es mucho en la de él gloria a Dios gloria a Dios lo poco en tu mano se convierte en mucho en las manos de él Dios te está hablando serio ¿qué tienes en tu mano? no tengo nada no tengo nada una vara tírala Señor que es lo que me quieres enseñar quiero enseñarte y quiero mostrarte que lo único que yo necesito para moverme contigo es tu disposición hello amén amén ¿se acuerdo no siguen aquí todavía? amén ay, ay, ay solo se quedó que me acompañe y yo porque estoy aquí todavía ¿se acuerdo no estar aquí todavía? gloria a Dios siga para el mensaje siga lo sigo lo paro Dios solo necesita la disposición de tu corazón amén amén le voy a decir esto a usted hasta que yo no me atreví a reconocer que tenía cosas que dejar Dios no usó Dios no usó cuando me dispuse gloria a Dios y sabe cuál era la excusa barata señores que a mí nadie me ama y por eso soy así señores que todos me dieron la espalda y por eso soy así pago el que tienes en tu mano